Como miembros de nuestras comunidades, tenemos el deber o la responsabilidad de ser buenos ciudadanos. Un buen ciudadano hace su parte para que su comunidad sea un mejor lugar para vivir. Por ejemplo, podrías servir como voluntario, votar en las elecciones, ser parte de un jurado o incluso servir en el ejército. Tu comunidad ofrece muchas oportunidades para servir. Tú podrías ser un voluntario ayudando a limpiar parques y calles, a personas mayores o incluso donando sangre cuando seas un adulto. Los voluntarios comunitarios ayudan a que sus ciudades sean un mejor lugar para vivir. Otra responsabilidad importante de un buen ciudadano es votar. Como ciudadanos de los Estados Unidos, tenemos el privilegio de decidir quiénes hacen nuestras leyes y representan a nuestras comunidades. Por ello tenemos el deber de aprender sobre los candidatos y sobre los problemas que enfrenta nuestra comunidad. Servir como parte de un jurado es otra manera de ser un buen ciudadano. Es posible que conozcas esta actividad como deber del jurado. Esto es cuando hay un caso judicial que requiere de un jurado de ciudadanos como tú y yo para decidir si una persona es culpable o inocente. Servir en el ejército es una forma honorable de ser un buen ciudadano. El ejército necesita de ciudadanos valientes y dispuestos a proteger a nuestro país. Aún si eres un niño, puedes ser un buen ciudadano. Puedes recoger la basura en el parque de tu vecindario, involucrarte en eventos de la comunidad y animar a tus padres a que voten en las elecciones. Si practicas ser un buen ciudadano cuando eres pequeño, serás un excelente ciudadano cuando seas grande.